Vamos entonces, vamos con otro videito, un día de sol precioso, 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 un día de sol precioso. Cambiar el mundo, cambiar el mundo. Hay gente que se atreve a decir, a erimir la locura de querer contemplar cambiar el mundo, y yo los escucho y digo, uno más. Pero después me pongo a pensar, ¿qué cosa es lo que realmente quiso decir esta persona? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? ¿Desde dónde parte? ¿Desde dónde nace? ¿Cuál es la fuente sobre la que se apoya esta persona? Para decir que quiere cambiar el mundo. Yo quiero cambiar el mundo. ¿Qué mundo? Me pregunto. Empiezo a desglosarlo. Tu mundo, el mundo de tu familia, el mundo de tu comunidad, de tu sociedad, de tu pueblo, de tu país. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Para qué quieres cambiar el mundo? ¿Qué es lo que quieres modificar? ¿Qué es lo que está aconteciendo en tu vida que no trasciende y entonces lo quieres modificar? ¿Qué mundo vas a cambiar? El mío, con seguridad, no lo vas a cambiar. Pero esta persona quiere cambiar el mundo, y esta otra también quiere cambiar el mundo. Y después fulano de tal, y mengano, y sultano, todos quieren cambiar el mundo, loco. Hace recordar el discurso de un gran político peruano, peruano. Quizás, yo diría que el más grande político de la historia de Iberoamérica, ¿ok? No sé si ha habido otro. No sé, no creo. Alan García Pérez. Alan García Pérez. Repito el nombre para que tenga más resonancia, ¿ok? Alan García Pérez, por tercera vez. Un enorme político. Un enorme político. Pero un enorme político. Con ideas huecas, ideas vacías. No tenía idea de lo que decía. Ascribía a un libreto de hacía 80 años, cuando se postula por primera vez a la presidencia del Perú, y la gana. Y el discurso del 28 de julio, una cosa, una abominación a lo que acontecía en ese momento, en términos mundiales, ok, globales. Quiso cambiar el mundo. Sin saber lo que buscaba, sin realmente tener una visión. Y entonces, empiezan a aparecer personajes que uno dice, bueno, cambiar el mundo. Y después, vamos un poquito a la historia, ¿no? De la gente que quiso cambiar el mundo. Y aparecen uno u otro, porque Carlos Magno es el que más me sorprende, ¿no? Una, 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 este, una elocuencia, ¿no? Este, vertiginoso y grandilocuente, ¿no? Quererse comer todo, todo el Mediterráneo, toda Europa, gran parte del norte del África, parte del Medio Oriente. No era cualquiera, este, Carlos Magno. Aparte, muy muchachito, jovencito, menos de 30 años tenía. Después aparecieron otros. Después me llama mucho la atención, este... No solamente el advenimiento del Imperio Romano, sino la duración del Imperio Romano. Casi 500 años. Estamos hablando de 500 años. Un poquito más, ojo, ¿eh? 500 años de dominio y de control. Y lo interesante del Imperio Romano es que no tomaba, no tomaba a los pueblos que conquistaba, no los... Los esclavizaba, sí, pero no los llevaba de esclavos a Roma, sino que consignaba un gobernador, ¿ok? En esa ciudad. Un poco como el inicio de la diplomacia, si se quiere, ¿no? De asignar un gobernador en determinadas ciudades. Y luego, más adelante, terminaría concentrando, por supuesto, el papado, ¿no? Ya casi en el año 300 y pico, 315, 320 con Constantino. Este, e incluso asignaría un segundo papado en Constantinopla, ¿no? Este, en Turquía, en Turquía, en la actual Turquía. Pero esa, 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 esa horacidad de quererse comer el mundo y de querer llegar más lejos y más lejos y más lejos y más lejos. Entonces yo digo, ah, loco. ¿Qué está pasando? Ven, tengo 55 años y la gente se quiere comer el mundo. Y ahora aparece, aparece esta gente. Bill Gates, un, 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 un tanto más, este, eh, más timorato Bill Gates, ¿ok? Aparece en la década de los 70's. Este, cosa curiosa, ¿no? Trabajaba para IBM. Les presenta el proyecto y se lo rechazan. Y él termina lanzando Apple, ¿no? Con, con un par de, de compañeros más. Este, creo que Allen. Allen, sí. Allen era uno, uno de sus compañeros. Que murió hace poquito, dicho sea de paso. Pero timorato, timorato, no es una persona, este, que le guste exponerse o que esté buscando, este, elogios o cosas por el estilo. Es más, más, este, más discreto, ¿ok? Él y su mujer Melania, que, que son, este, parte de la fundación, ¿no? De Bill Gates. Bill Gates Foundation. Y después aparecen otros, aparecen otros, este, Richard Branson, que, que, que también uno lo ve y dice, bueno, este sí quiere cambiar el mundo. Este definitivamente quiere cambiar el mundo. Y sí, le gusta la peliculina, ¿no? De la fotografía y de los eventos y tiene su, y tiene su isla y en esa isla, este, desde esa isla lanza sus, este, sus tweets y cosas por el estilo. Y una que otra frase, este, este, pero, sin embargo, apuesta por la humanidad. Creo que la apuesta de Richard Branson, este, sí pretende de alguna manera cambiar el mundo, ¿ok? Ahora, es una mente muy, muy privilegiada. Habría que, habría que ver, este, eh, 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 como esta persona llegó tan lejos, ¿no? Este, sin tener una, una calificación académica, universitaria. Este, creo que ni siquiera terminó el colegio, cosa curiosa. Este, corréjame si estoy equivocado, juez. No estoy seguro. A la universidad no fue seguro. Y otro, otro sujeto que intenta cambiar el mundo, ¿no? Y después aparecen otros. Jeff Bezos, por ejemplo. Ah, discreto hasta hace unos dos o tres años, pero, desde que conoció a esta, a esta, a esta chica, este, y se divorció, y ahora, pues, pretende volver a casarse. Este, este, ha generado una, una compañía que realmente es una cosa. Pero, pero, yo no sé si ustedes tienen Amazon en, en Sudamérica, en Centroamérica. No estoy seguro. Creo que tienen otro tipo de sistemas, este, no sé, tienen otro tipo de, de, de sistemas de compra online. Este, pero creo que en, en México sí existe Amazon, con toda seguridad. En México sí. Y en España también. Es una compañía, es una barbaridad lo que es Amazon. Es una locura, es una locura. Es una locura. Yo, hay muchos productos que ya ni siquiera salgo a, a buscarlos a, a las tiendas, este. Acá tengo, yo, acá tengo todo, ojo, eh. Yo tengo todo acá. Acá está todo. Acá lo que, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras comprar, acá lo vas a encontrar. Y a buen precio. Pero en Amazon, loco, golpeas el teclado y aparecen, te parecen 10 opciones. Y de repente te dice, best seller. Yo compro el best seller para no hacerme problemas, loco. No quiero ningún tipo de lío en cuanto a una transacción comercial mal hecha, ¿ok? Ya directamente voy al best seller y se acabó, no la pienso más y listo, pum. Es una monstruosidad. Y Jeff Bezos ha querido cambiar el mundo definitivamente. Son gente que, tú dices, puta madre, ¿de dónde salió este sujeto? ¿De dónde salió este sujeto? Y después aparece al que todos seguimos y nos cagamos de la risa. Y decimos, wow, este tipo sí que la tiene atada, loco. La tiene atada. Es una cosa increíble cada locura que dice, cada locura que hace. Aparte te dice, yo estoy loco, estoy completamente loco. Te lo dice directamente y la gente se caga. La tiene muy clara, obviamente. Sudafricano, Elon Musk. Es una cosa espectacular. Hizo, migró a Canadá con su familia e hizo esos estudios. Este sí tiene estudios. Este, y es un monstruo. Es un monstruo. Este, es un monstruo. Definitivamente es un monstruo. Este, y ahora quiere llegar a Marte. Loco a mí me cuesta llegar a la esquina. Imagínense este fulano quiere llegar a Marte. A Marte. Marte es una lata que, ni les digo lo que cuesta llegar a Marte. Marte es una lata. A la luna llegamos en tres días. A Marte en un año. Para que tengan una idea, más o menos, de qué se trata llegar a Marte. Ahora, habitar Marte. Esa es una locura que, ya en fin. Bueno. Eso no va a acontecer en mi generación, ¿ok? Yo estoy seguro que no. No, no creo. No creo. Una cosa es enviar un bichito hasta Marte. Y otra cosa es que lleguemos nosotros, loco. Carne y hueso. Sistema digestivo. No creo, loco. No estoy muy seguro de eso. Pero el ser humano, el ser humano tiene esto que nos diferencia del resto de los animales. Somos también un animal, ¿ok? Pero somos un animal medianamente privilegiado. Privilegiado porque tenemos esta capacidad de pensamiento, de lectura. No quiere decir que los animales no piensen. Claro que piensan. Pero nosotros hemos llegado a organizarnos, a poder escribir nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestros sueños. Participamos de un proceso electoral. Pueden haber gobiernos militares, reinos republicanos, cosas por el estilo. Pero siempre perseguimos las elecciones democráticas, ¿ok? Son cosas que nos distinguen como seres humanos. Pero para mí, sobre todo, la escritura. Para mí, la escritura es algo que es fundacional en el ser humano, ¿ok? Que siempre hay que considerarla. La escritura da cuenta, da cuenta de nuestra superioridad con respecto a los animales. Sé que hay gente que me está escuchando y, por supuesto, considera que hay animales que son superiores a nosotros. Puede ser, no sé, no creo. No sé. Un delfín. Un chimpancé. Hay un animalito en el África que es el Honey Budger, que es una cosa espectacular. Es una cosa espectacular. Pero no llega a ser, no llega a tener el nivel que nosotros tenemos, ¿ok? El ser humano tiene algo que, que no te lo diferencia, ¿ok? Lo diferencia. Este... Pero seguimos siendo animales, loco. Porque cuando queremos algo y no lo podemos tomar, finalmente matamos. Las guerras, loco. Las guerras no es otra cosa que matar al enemigo. No solamente para ganar la guerra, sino para tomar el territorio o las riquezas del enemigo. Así que seguimos siendo animales y somos carnívoros. No somos, este, vegetarianos. Somos carnívoros. El ser humano está constituido de sangre y de carne. De modo que somos carnívoros, ¿ok? En términos de canibalismo me refiero. No en términos de comer una vaca. Comerte una vaca, comerte, no sé, un chachito. No me refiero a eso, ¿ok? Me refiero a que la historia de la humanidad demuestra que no hemos tenido ningún tipo de miramiento para tragarnos a otra persona, a un batallón, a una ciudad, a un pueblo o hasta a un país, ¿ok? Si ustedes observan lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el sujeto de los bigotitos no se hizo ningún problema en tragarse Varsovia, Colonia. Es parte de donde viene parte de mi familia, ¿ok? No tuvo ningún problema en hacerlo. Y es el ser humano. Pero cambiar el mundo. Cambiar el mundo, loco. Sí, hay un par de sujetos que eventualmente pueden cambiar el mundo. Pueden cambiar el mundo. Sí, es que efectivamente uno tiene que reconocerlo. Hay gente que está en capacidad de cambiar el mundo. Elon Musk está en capacidad de cambiar el mundo. La NASA, en el año 69, demostró que estaba en capacidad de cambiar el mundo. Definitivamente. Este subcoreano, este cortito, ¿no? Este redondito, este jefe Kim Jong-un, no recuerdo su nombre, está en capacidad de cambiar el mundo destruyéndolo completamente, apretando un botón, este sujeto puede cambiar e iniciar una tercera guerra mundial. Le importa un huevo. La raza humana. A sus enemigos los hace, los hace, los liquida, este, a partir de una jauría de perros salvajes. O sea, no tiene ningún problema en cambiar el mundo. Pero cuando escucho a una persona común y silvestre, como tú, como yo, que dice, quiero cambiar el mundo, ¿qué es lo que vas a cambiar, loco? ¿Qué es lo que vas a cambiar? Y entonces es a partir de ahí que yo digo, cambiar el mundo. El único mundo que puedes cambiar es tu entorno. Sí lo puedes mejorar, definitivamente, lo puedes mejorar, ¿ok? Ciertas cosas que estás haciendo que tú dices, bueno, esto no me está beneficiando, ni a mí ni a las personas que me rodean, voy a tomar una decisión. Obviamente. Pero cambiar el mundo es algo más, este, más grande, ¿ok? Más sobrenatural, si se quiere. Más sobrenatural. Hubo un sujeto, este, que solamente llegó hasta los 33 años, que decidió, que decidió cambiar el mundo. Este, decía que traía un mensaje, ¿ok? Y que el mensaje no era de él, que era de su padre. Este, e intentó cambiar el mundo. Creo que es la única persona, creo que es la única, definitivamente es la única persona que efectivamente cambió, cambió el destino de la humanidad. Nos asignó un calendario, incluso. Este, es un mensaje que siguen, no sé, no estoy seguro, corríjame si estoy equivocado, más o menos 2.5 billones de habitantes. El planeta Tierra, este, eh, eh, tiene más o menos unos 7.7 billones de habitantes. 2.5, ah, quizás un poquito más. Vamos a dejarlo ahí, en 2.5 billones de habitantes. Seguirían a este muchachito de 33 años. Este, murió colgado en una cruz. Este, y dijo cosas muy locas, ojo, eh. Dijo cosas muy locas. Entonces, la que a mí más me sorprende, de las locuras que dijo, este, es la siguiente. Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Ahí hay un mensaje de gobierno, ahí hay un mensaje de un reinado, ahí hay un mensaje de autoridad, ahí hay un mensaje de funnel, ok, hay una suerte de embudo, este, eh, de alguna manera, eh, eh, este sujeto estaba diciendo, eh, a donde vayas, yo soy la puerta por la que tienes que entrar, o yo soy la llave que tú necesitas, ok. Yo soy fundacional en tu vida. Y después está su mensaje. Un mensaje difícil para lo que es la naturaleza del ser humano, que en realidad apenas aparezca, eh, 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 la falta de, de un recurso, o apenas un recurso se haga escaso, los seres humanos ya sabemos lo que tenemos que hacer, tomamos territorio ajeno. Es así, es la historia de la humanidad, yo no la estoy inventando, ok. El mensaje de este muchachito de 33 años era el de perdonar, 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 y dar la otra mejilla. Casi una estupidez, casi una locura, una locura para ti, una locura para mí, sin embargo, era su mensaje, vamos, intentó cambiar el mundo, lo cambió, creo que es una de las pocas personas, si no el único, que realmente cambió el mundo, definitivamente, definitivamente, creo que es, es el gran bestseller de la humanidad, este, el libro, el libro que de alguna manera lo, lo, este, lo grafica, lo ilustra, que no es otra cosa que la Biblia, es el bestseller, es el libro más vendido, de la historia, de la humanidad, y va a seguir siendo el más vendido, por siempre, este, ahí, ahí, ahí aparece un sujeto que, que quiere cambiar el mundo, y después, me pongo a revisar algunos filósofos, ok, Bertrand Russell, es un filósofo que, que los que entienden de filosofía, este, eh, y me están escuchando, me están siguiendo, a partir de este video, saben a quién me refiero, este, era un lore inglés, era un sujeto con una capacidad, este, de interpretación monstruosa, este, eh, escribió, va, escribió varios libros, era, este, anti, anticristiano, anticristiano, este, pero hay un libro que, es que es un libro de este tamaño, una cosa enorme, que me leí, este, History of Western Philosophy, una cosa espectacular, una cosa que realmente uno dice, Dios mío, lo bueno de Bertrand Russell, es que, es que él nunca pretendió cambiar el mundo, que, aparte, era un, un sujeto, este, eh, eh, un sujeto muy discreto, al hablar, pero su propuesta, siempre era grandilocuente, ok, siempre buscaba, eh, la elocuencia, y la resonancia, en sus criterios, en sus constructos teóricos, ok, lo bueno de Bertrand Russell, era que, lo que decía, todo lo que él, realmente decía, todo lo que él realmente decía, adscribía, a todos los conceptos, cuando él te hablaba, de, la religión cristiana, él te decía, por qué él estaba en contra, y te la justificaba, eso es lo interesante, de Bertrand Russell, ok, era que él justificaba, cada constructo teórico, ok, y lo colocaba, junto, frente a la pared, de la confiabilidad, y terminaba, epistemológicamente, él terminaba, él terminaba, derrotando a sus adversarios, es por eso que a mí me gusta mucho Bertrand Russell, ok, independientemente de que yo, en muchos aspectos, estoy totalmente en contra, por supuesto, de él, pero no dejo de admirarlo, británico, ok, británico, este, muy querido por la corona inglesa, ok, murió en la década del 70, sus mejores años fueron en la década del 40, 50, por ahí, ok, este, sus décadas más ilustres, si quiero, ok, y después han aparecido muchos que han intentado, cambiar el mundo, me, 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 me aparece la imagen de un Ronald Reagan, republicano, este, que de alguna manera, es el, el, el punto, el punto de partida, de lo que vendría a ser el desenlace de, de, de la ex Unión Soviética y el comunismo, 72 años de comunismo, este, eh, y el año 89, 90, no, este, turn down that wall, y se terminó, se terminó el, lo que, lo que fue el, el, el comunismo, no, este, por lo menos el de la, de la ex Unión Soviética, hay muchos países que todavía siguen siendo comunistas, este, Corea del Norte, la misma Cuba, este, ahora Venezuela, este, es decir, siempre aparece un sujeto que quiere cambiar el mundo, ahora bien, en este momento estamos viviendo una suerte de clima de paz, ¿ok? Clima de paz, sin embargo a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo, en toda, en toda, en todo este, eh, mar del Pacífico, eh, la zona, eh, curinesia, donde se encuentra, el camión de basura, loco, el camión de basura, donde se encuentra, eh, Tailandia, Singapur, indonesia, australia, Corea del Sur, Corea del Norte, Japón, la fracción de la China, la India, la misma India, metiéndose un poquito más hacia abajo, esta zona está picante, ojo, eh, esta zona está picante, esta zona está picante, en cualquier momento aparece un loco, que haga una locura, ¿ok? Y cualquier SS americano que esté dando vuelta por el canal Suez, no va a estar en capacidad de restringir, ¿ok? Este, eh, el ataque de cualquier, de cualquiera de estos transatlánticos enemigos, yo pienso que sería un transatlántico, este chino, que ya le están dando vueltas a Taiwán, están con mucha, mucha hambre, ¿ok? Quieren, quieren derrotar, quieren derrotar, este, eh, el, el criterio democrático que tiene Taiwán, y que los ha llevado a ser una gran nación, este, eh, que se reclama ser independiente, sin embargo, la China está muy molesta, está a punto de hacer una locura, los chinos que nunca, 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 nunca han atacado a nadie, más bien se comieron, se comieron dos ataques masivos, este, del imperio japonés, en la década, a finales de la década del 30, si no me equivoco, en el año 37, uno muy fuerte, de humillación total, donde Japón humilló a la China, una China campesina, ¿ok? campesina en aquel entorno, totalmente campesina, la China fue una China campesina, hasta, hasta, hasta el setenta y pico, hasta el setenta y cinco, por lo menos, y hasta los ochentas, diría yo, Shenzhen no se había creado todavía, con eso les digo todo, este, hay gente que no está buscando cambiar el mundo, está buscando destruir el mundo, pero hay gente que sí tiene buenas intenciones, yo los observo, siempre observo a una persona, cuando, cuando veo que un sujeto empieza a trascender, yo digo, ¿qué es lo que está trascendiendo de esta persona? ¿ok? ¿de qué se trata? ¿cuál es su, cuál es su hipótesis ante la vida? ¿ok? ¿qué cosa es lo que persigue? en este momento, yo no veo, por ejemplo, no veo muchos, será que no, no sé, no veo muchos latinoamericanos, que quieran cambiar la historia de la humanidad, será que no tenemos recursos de repente, ojo, será esa la razón, no tenemos los recursos como para cambiar el mundo, para cambiar el mundo hay que tener ciertos recursos, ojo, no cualquiera, puede, no cualquiera puede, ¿ok? hay que tener ciertos recursos, lamentablemente, es así, pero hay gente que con poquito, a veces hace mucho, que es lo interesante, con poquito hacer mucho, mira, eso está bonito, con poquito hacer mucho, con poquito hacer mucho, con poquito hacer mucho, eso está muy bonito, con poquito hacer mucho, yo estoy en una locura ahí, estoy en una locura ahí, en la India, este, tuve que despedir al equipo hindú, se los cuento, había gente que me preguntaba, Miguel, ¿cómo va? los despedí, perdí un poquito de dinero, felizmente lo estaba haciendo a través de todo este proyecto, en el que estoy involucrado, a través de una tercera firma, no es mucho lo que perdí, y me pasé a un grupo de Kuwait, este, mi, este, mi app está siendo manejado a partir de hace unos días, este, por un grupo de Kuwait, es una agencia mucho más fuerte y más pesada, este, los proyectos que había realizado esta compañía de Kuwait son espectaculares, ok, yo estoy muy contento con todo lo que esta gente ha hecho, no me importa invertir más dinero, este, no estaba contento con los hindúes, pasaron cosas que no, no me, este, no me gustaron, alguna, alguno de mis seguidores de YouTube, me advirtió, Miguel, te van a robar la idea, creo que eso es lo que aconteció finalmente, este, pero lo que se han robado es 15% de mi cerebrito, y el 85% lo conservo yo, que ahora lamentablemente se lo tengo que trasladar todo a esta gente de Kuwait, este, y que hablan bastante bien el inglés, ojo, gracias a Dios, todos estos han estudiado en Estados Unidos, estudian la carrera en Kuwait, pero hacen las maestrías en Estados Unidos, ok, el grupo hindú, la cabeza tenía dos maestrías en Estados Unidos, cosa, cosa curiosa, este, pero ahora, mi proyecto está siendo manejado en Kuwait, este, bueno, dicen que me lo entregan más o menos en unos 40 días, Dios mediante, este, no voy a cometer el error de no hacerle un seguimiento, este, más cercano, yo quería que la gente hindú trabajara a libertad, a toda libertad, y en realidad ahí cometí un error, creo que había, debía haber sido más, este, más punzante, no quise, pero, uno aprende de sus lecciones, este, con esta gente de Kuwait, les estoy dando un time frame de comunicación, este, sin exigirles mucho tampoco porque después entonces se empiezan a restringir y ya no quieren, este, trabajar para ti y cosas por el estilo, y esta es una inversión un poco más, este, voluminosa, ok, este, este, pero voy con mucha fuerza, voy con mucha confianza de que esto va a caminar, este, porque el app apunta a las ciudades, ok, y en las ciudades está la plata, entonces yo sé perfectamente lo que estoy haciendo, hay, ahí sí, hay posibilidades de fracasar como en todo, en todo negocio, este, pero estoy este, pero estoy muy contento, realmente, este, muy contento, muy contento con este proyecto a los 55 años, yo dije a los 54 años, dije nunca más lanzo un puto producto, ustedes han visto Diffuse 6, lo han visto en el canal, este, está en el canal, lo pueden buscar, Diffuse 6, no es que fracasé, sino que hice un break even, recuperé mi inversión y dije adiós, no quiero pagar más el seguro, me costaba mucho dinero, este, no quiero pagar el membership de, de Ranch Me, la compañía que distribuye todos los productos a nivel de, este, Estados Unidos, y ahora estoy con esta locura, esta es una locura, que pretende cambiar mi pequeño mundo, con poquito, con poquito, con poquito, con poquito, con poquito, con poquito, bueno, ahora sí me despido, yo soy Miguel, desde South Beach, Florida, ya regreso con otro video, adiós, adiós, chachos.